Hola, como pueden ver, hoy no estoy en mi negocio porque estaré un par de semanas en Castellón cerca de 1000 kilómetros de mi negocio pero bueno, un amigo de mi encontró este lugar así que veamos si puedo recordar un video de esta semana estoy tratando de restaurar esta pared lo usaré en otro video para hacer una mesa de jardín y aquí podemos ver que tengo que mezclar todas las piezas todavía no lo haré el problema es que mis grandes piezas no son suficiente para encargar la pared pero tengo estas piezas, son un poco más amplios que las piernas de la pared pondré uno aquí y el otro aquí, pero bueno, será más fácil si pondré la pared de la pared de lado pero primero pondré aquí un par de cordas este es el tipo de corda que podemos usar para encargar la pared para encargar la pared poné una pared en las cordas y ahora poné la pared de cabeza a la parte poné la otra pared en la pared de cabeza y ahora poné las paredes alrededor de la pared de cabeza y también poné una pared de cabeza allí por supuesto lo funcionará mejor si pondré una短fa en cada pared de cabeza Ahora le pongo el cordón alrededor de este coche, como este y le turno el coche para tensar el cordón. Como este, el coche en el cordón se desplaza los piezas juntos. Me aseguro que no se desplazo con la cinta del coche y lo turno hasta que haya mucha tensión en el cordón. En el último turno, puedo poner aquí un pedazo de la cinta o puedo mover la cinta del coche detrás del cordón. Y ahora se mantiene aquí. Así que, solo necesitaba dos estrellas, algunos pedazos de cordón y algunos coche para encargar esta cinta del coche. Gracias por ver. Gracias por ver el video.